Marcos Pámez, fuerte el aplauso. ¡Gracias! Te dedico mi inspiración, se acorde un compañero. Tus voces, aunque de acero, están llenas de emoción. También tiene corazón tu armonía brilladora. Tuve una gloria tesora por correntino y varón. ¡Gracias! 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 Un canto entre ríos, entre salsas y zarandrí, chanearales y curupí, matreando, vivía un toro, hasta que un día en mi moro escarciador y ligero, me metí por un aster y al fin lo encontré. Un grito le pegué, caray, toro que salió fuerte Como probando la suerte mi flete le descargué A las paletas se lo arrimé y le empecé a echar la trenza Sentí una alegría inmensa al ver cómo me ha rotado Al animal resignado se le aflojaban las patas No la sacarás barata, toro mal acostumbrado Nunca te habían castigado por el temor a tus guampas Hoy ha quemado tu estampa tan legendaria y costera Sin hacerle fuerza el brazo, rendido de mi asidera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!